Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que no te hacen tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Pelabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como daddy Eras como vagón